¡Suscríbete al canal! ...a seguir teniéndolos como referentes de este folclore o esta cultura que es la de Santiago del Estero, más precisamente de la ciudad de Lavanda, desde donde son oriundos. Bueno, en lo que refiere a sus andanzas todavía dentro de la grilla de festivales o de eventos a nivel nacional, hay uno que se ha realizado en Córdoba, en el ex-chateau, en el Mario Alberto Kempes, con la presencia de la Mona Jiménez, que ha tenido invitados, invitados de lujo, entre ellas una gran banda como Capanga, también otro, sin dudas, apadrinado como su hermano por el mismísimo Jiménez, les estoy hablando de Ulises Bueno, y por supuesto no pueden faltar otros referentes de Santiago del Estero, ¿sí? Nada más y nada menos que los manceros santiagueños, ¿sí? Con la Mona Jiménez, que también es otra de las estrellas que tiene la música argentina y que sigue siendo presente con tantos años de trayectoria, sin dudas, ¿eh? Porque ha sido un lujazo poder mirar, observar lo que ha sucedido allí, ¿no? El encuentro de grandes bandas y artistas, todas juntas, en un mismo escenario. Vamos a continuar, pero lo que ha sido en el Festival de la Salamanca, en este 2022, allí están Onofre Paz, Alito Toledo y Hugo Reynoso, los manceros santiagueños. Vamos. Todos, 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 todos. Padre plagueños. La panitana en los días, ardió en mi pecho, braca de un amor que estaba durmiendo, no despertó el fugor de unos ojos negros. ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si yo no necesito andar distintos caminos ¿Por qué tienen que ser tan suelos de ti? Si yo no solo esté por mis recuerdos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Esperándote estar, mis brazos abiertos Segunda Son tus ojos, mujer, los que amo tanto Por los quisiera ver, nublado de llanto Que me entristezco yo y entriste mi canto Dios quiera que al final de nuestra vida Amo el corazón, cerrar las heridas Que no dejan los otros en ser la mía Para unirnos más, un tierno niño Moreno como voz de miel, leche y grigo Fruto del amor y canto cariño Y cuando solo esté por mis recuerdos No te olvides mi bien, que mucho te quiero Esperándote estar, mis brazos abiertos De Santiago hacia el este, cruzando el río dulce Antes del canalito comienza la ciudad Con sus casitas bajas, sus patios son la riego Gardines con malvones, la mesa familiar Callecitas de tierra, que de tarde se riegan Avenida de sal en la alambra, la estación Como olvidar todo eso si es parte de mi vida Desde mi adolescencia viviré el primer amor Ay, ciudad de lavanda, por pica perfumada Veredas arboladas, por donde, por donde supe amar Ay, ciudad de lavanda, por pica y hermosa Mi amor yo te declaro, muchacha en este bar Recuerdo esas trenzadas de olímpico y de tiro Esos bravos domingo, desarmiento y desesperado Aquella serenata, allá por Villacuana Que nunca ha terminado, antes de aclarar ¿Dónde andan los muchachos del trombo y el chombo? Les hicieron fundar la truquilla y milloneo Hoy cuando se encendieron dos almas en mi chile Mis ojos se humedecen por la recordación Ay, ciudad de lavanda, por pica perfumada Veredas arboladas, por donde supe amar Ay, ciudad de lavanda, romántica y hermosa Mi amor yo te declaro, muchacha en este bar Ay, ciudad de lavanda, romántica y hermosa Mi amor yo te declaro, muchacha en este bar La, 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 la... ¡Viva la Banda! ¡Viva la Banda! Al otro lado de la banda está el Santiago Al otro lado de la banda está el Santiago Cuando voy cruzando el dulce Ya voy cantando ¡Todos! ¡Todos! Jugueteando en las arenas Te vi un chanquito ¡Viva la Banda! La 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 Ayer pasé por tu casa, Alito Y tu señora se estaba bañando Miré por la cerradura Al tipo no lo conozco ¡Es bárbaro! ¡A ver, laberinto, laberinto! 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 ¡Gracias!